Entonces tenemos que dejar de sentirnos ni más ni menos, o sea, no son ni más ni menos ellos ni nosotros, somos un equipo maravilloso. Cuando entramos en esta energía de vibración positiva, vibración sanadora, yo creo que es tiempo de que las mujeres recuperen su poder. ¿Cómo descubres tú esta parte? Creo que todos podemos sanarnos a nosotros mismos y descubrimos y tomamos como las herramientas suficientes como para poder hacerlo, pero ¿cómo lo descubres tú en ti? Bueno, yo más que descubrirlo, yo siempre supe que traía algo, ¿no? Que era rara, que no era normal, porque desde niña, bueno, crecí mirando a mi abuelo materno, que fue, pues era el curandero del pueblo, yo recuerdo mucho sus enseñanzas, yo tuve la suerte de ser su asistente a mis diez añitos. ¿De qué pueblo era curandero? Yo soy de Veracruz, del estado de Veracruz, entonces mi abue salía afuera de la casa, cortaba hierbas, las hervías y nos sanábamos, ¿no? Así fuera lo que tuvieras, ya sea que te doliera la panza, la cabeza, la muela, el estómago, no sé, cualquier cosa. Entonces yo miraba, pues era una niña y yo miraba lo que él hacía y de hecho tengo muy claras los recuerdos de las hierbas y todo lo que él hacía y yo no preguntaba, pero yo observaba y yo le pasaba las cosas, ¿no? Yo lo veía curar a estas personas con las piernas ya casi podrida, no sé cómo le digan ahora, pero allá le decían unos nombres raros, ¿no? En el rancho. Gangrenadas. Sí, o sea, se veía muy dañada la pierna, muy dañada, ¿no? Y yo veía que mi abuelito hacía algo como agarrar un sapo vivo y se lo tallaba la pierna, también lo veía hacer ciertos cortes en unos limones, lo veía escribir ciertos códigos que en ese momento yo no sabía qué significaban, ¿no? Hasta ahora que me dediqué a buscar, todo se me aclaró el panorama de lo que él hacía, ¿no? Y pues sanaba a la gente, ¿no? Que si los curaba de quebrantos, de empacho, le decía, no sé, tantas cosas. Yo crecí mirando todo eso, ¿no? O sea, para ti fue algo súper normal y natural. Era normal. Yo crecí en el monte, en el campo, y mi abuelito salía, le cortaba la hierba y te la daba, ¿no? Que te dolía el oído y te ponían una gotita de orégano, recuerdo, calientito. Que te dolía la muela y un clavo de olor, algo así. Bueno, todas esas cosas a mí se me quedaron realmente, pero yo siempre lo tenía como duda, ¿no? Como que mi mamá me decía que era sonámbula. Todas esas cosas a mí me decían, yo decía, yo algo debo tener raro porque sí lograba ver cosas. Y decía, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué veo cosas extrañas? ¿Te asustabas? Sí, al principio sí. Llegué a pensar que estaba loca, ¿no? Después de adulta, mujer y todo, ya me dedico más a investigar qué pasaba conmigo, ¿no? Porque yo recuerdo que mamá decía que me levantaba a medianoche, que de repente me veía salir y que a veces estaba en la cama o estaba allá. Y entonces, todo esto me fue causando ciertas cosas, pero ya después de los años y toda mi historia, comienzo a buscar, a estudiar y ya entendí que estaba pasando por algo otro. Y entonces ya comprendí que, bueno, yo traía algo que a lo mejor no era tan normal para las demás personas, ¿no? Pero estaba mucho más despierta en ti. Exactamente. Entonces ya ahorita ya sé que no era que sea, era normal. Simplemente mi parte interna, yo le llamo subconsciente a un niño interior, bueno, pues estaba más despierta desde hace mucho, ¿no? Mi otra parte, ese don que todos tenemos, pero que es como un músculo que no hemos, este, pues ejercitado, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, todos podemos ver más allá de lo físico, pero es como un músculo que hay que trabajarlo, trabajarlo, ejercitarlo, ¿no? Porque ahí está, nada más que dormidito. Entonces, pues yo de ahí aprendí muchas cosas y luego empecé a usar para mí y empecé yo, 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 me preme de lo que veía y de lo que podía hacer, ¿no? Y de ahí comencé a trabajar, a trabajar y de ahí empiezo a buscar y mi búsqueda fue de 11 años, pasando por muchas técnicas. ¿Por dónde empezaste a buscar? ¿Qué fue lo primero? Lo que estudié fue la ley del karma, la cábala, la ley de atracción, este, que sí, busqué muchísimo, leí tarot, agua, runas, veladoras, bueno, todo lo que me ponían, porque yo no, todavía no me hacía clic nada, ¿no? Yo dije, algo tiene que hacerme clic, tomé coaching, yo decía, ay, no, me estafaron, eso no sirve. Entonces, seguí, seguí mi búsqueda y llega mi vida Hoponopono, que yo digo que fue, pues, la pieza que a mí me faltaba, ¿no? Porque yo empiezo a practicar Hoponopono y pareciera que se me cayó una venda de los ojos. Empiezo a ver todo más claro, entender mi vida, lo que había vivido, el porqué de lo que me había pasado de niña y toda mi situación. Y empiezo a entender todo perfectamente, como si ya no necesitara nada más, ¿no? Como si me hubiesen puesto un mapita al frente y me hubiesen dicho, mira, Alicia, esto te pasó por esto, aquello por esto y esto aquí, pero es por esto. O sea, todo claro. Y empiezo yo a mirar más allá en la gente. Empiezo a ver a sus niños interiores pedirme ayuda. Empiezo a ver más allá de lo que la gente normal ve, ¿no? Entonces ya no me asusté, ya comencé a entenderlo, a usarlo para ayudar. Ahí empecé yo a hacer esto y la gente me empezó a buscar y me preguntaban, oye, ¿dónde te puedo ver? Oye, pero yo nunca pensé hacer esto, o sea, yo nunca planeé esto, o sea, no sabía que lo iba a hacer. Obviamente ya estaba ahí. Creo que las cosas que mejor nos salen, o sea, en la vida son las que no las planeamos, las que no tenemos ni idea de qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, claro. Yo soy de, yo... Y creo que es lo que mejor nos sale. Fueron 20 años dedicada a la vida física, o sea, yo no tenía idea de que terminaría de este lado. O sea, no sabía, pero digo, cuando tú te abres, cuando tú confías, sueltas y le das permiso a Dios, Dios te pone frente a ti las cosas correctas y perfectas para ti, no hay más. Que confiar y soltar, y bueno, gracias a eso estoy aquí. Pues qué maravilla. Gracias. Platícanos qué es el Hoponopono. Bueno, el Hoponopono es una filosofía de vida muy antigua, es una técnica de resolución de problemas, ¿no? Y desde el tema ya te está diciendo, si no tienes problemas, mejor ni vayas conmigo, porque es una técnica de resolución de problemas. Si tienes problemas, te invito a mis talleres, si no, no, porque es para resolver problemas. Y de verdad que es una técnica... ¿Pero en qué se basa? En el amor y el agradecimiento son las teclas de borrar en la computadora. Nosotros es gracias, gracias todo el tiempo. Yo vivo en estado de gracia. Y vivir en estado de gracias para mí me ha abierto puertas que nunca me hubiese imaginado que servirían. Amar toda situación y toda persona me ha abierto puertas que tampoco me imaginaba. Entonces, el amor y el agradecimiento son las teclas de borrar en la computadora. Y eso es copono-pono en sí, a grandes rasgos. Obviamente hay muchas otras bambalinas, hay mucha información que solo se da en talleres, por supuesto, porque no la puedes dar así como a la ligera porque es irresponsable.